Congresista de Estados Unidos salió excepcionada de su reunión con Petro, pero Roy le reclamó por su preguntar por Venezuela y Cuba. Se trata la representante republicana María Elvira Salazar, quien tuvo una reunión con el presidente Gustavo Petro y parte de su gabinete, de la que no salió satisfecha. La congresista estadounidense María Elvira Salazar relancó críticas al presidente Gustavo Petro, después de que logró reunirse con él durante su visita a Washington este miércoles, ya que no quedó satisfecha, según su reclamo, con las respuestas que le dio el mandatario colombiano. La representante republicana se pronunció en sus redes sociales para sacar pecho porque tuvo el cara a cara que esperaba con el presidente de Colombia, pero aclaró que salió excepcionada de este encuentro político porque no recibió las respuestas que esperaba. A través de Twitter, Salazar compartió fotos de la reunión y señaló que, «Le hice muchas preguntas y me fui a la reunión sin respuestas, muy decepcionada», planteó la congresista que aseguró estar preocupada por Colombia. Esta no es la primera vez que Salazar, de origen cubano, ha expresado en diferentes medios su interés y preocupación por Colombia. Ella misma en varias ocasiones ha dicho que es la voz a favor del país en el Congreso de Estados Unidos. En 2001, cuando Petro era precandidato presidencial, lo trató de ladrón, socialista, marxista y terrorista. En una audiencia del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes sobre las prioridades de la administración Biden en América Latina y el Caribe. Los nuevos comentarios de esta congresista, que usualmente lanzadores críticas a los políticos de izquierda de la región, no cayeron nada bien en el sector del petrismo, donde surgieron rectamos tras la afirmación sobre la supuesta falta de respuesta del mandatario colombiano. Una de las cabezas del petrismo que salió a contestarle y contradecirla fue el presidente del Congreso del Senado, Don Roy Barreras, mientras haber hecho parte de esa reunión, refutó públicamente los reclamos hechos por la congresista Salazar. Barreras cuestionó que la congresista estadounidense haya asegurado que le hizo diversas preguntas a Petro, cuando en realidad, según él, solo alcanzó a hacerle dos preguntas que no tendrían que ver con Colombia, sino con Venezuela y Cuba. Lamento desmentirla, usted hizo dos preguntas, no muchas preguntas, una sobre Venezuela y otra sobre Cuba. Ninguna sobre Colombia. Y el presidente Gustavo Petro respondió amplia y claramente, tus compañeros del caucus son testigos, respondió Barreras. El mandatario colombiano tiene previsto seguir adelantando agendas este jueves en Washington, donde se reunirá con Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, para adelantar una agenda bilateral, donde abordarán temas como la lucha contra las drogas y la política en paz total.